Sangre y medidas de excepción en Perú por las protestas populares contra una empresa minera. La población de la provincia de Espinar en la región de Cuzco acusa a la compañía suiza Extrata de envenenar los ríos de la zona. La intervención policial tras varios días de protestas y bloqueos de carreteras se saldó ayer con dos muertos y decenas de heridos. El primer ministro se dirigió a la nación. Es por eso que para salvaguardar la seguridad de todo el resto de pobladores y el libre tránsito de todos los peruanos en toda esa zona del Cusco, es que el día de hoy, en ante un decreto supremo, vamos a dar a declarar emergencia. Además de mayores salvaguardas medioambientales, la población exige una mayor redistribución de la riqueza que genera la explotación minera.